Tigo Sports Bien señoras, señores, estamos en la previa de Argentina, Arabia Saudí Del 1 al 10 la ansiedad Y 10 10, como Messi 11 puntos Bueno chicas, como están, que tal esta fiesta, esta cantidad de gente, banderas, colores, cultura Desde ayer que no podíamos dormir Ayer salí a trabajar a las 1 y media y hasta hoy a las 7 de la mañana no pude pegar un ojo Estoy pasada de vuelta, todavía no caigo Y metiste turbante medio No, no, todo, 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 era todo o nada Top 5 de futbolistas de Argentina para esta copa Messi es uno seguro, otro cuatro No, olvidate No, creo que lo más importante es el equipo, no hay uno que se destaque, salvo Leonel. Muchachos, ¿cómo están los ánimos por hoy? Sí, con mucha expectativa de que a Argentina le vaya bien y empezar con el pie derecho, como se dice en Argentina. ¿Cómo esperas terminar el juego hoy? Espero que podamos jugar bien y que podamos parar a Messi. Esperan poder parar a Messi. Este es el pronosticador. Y vamos a ver a dónde apunta el pronosticador, ¿ok? Creo que el Pulpo Paul se quedó sin trabajo, señores. La Tortuga de 3-6-5 se quedó sin trabajo. El pronosticador dice que va a ganar Argentina. Así que ya estáis. Y ya estáis.